Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos por el final. Después te pregunto más otras cosas. Bueno, bueno. Largas charlas tuvieron con el cuerpo técnico, largas charlas con Gabriel Grieco, el presidente del club. En resumen, ¿qué arreglaron? No, no. Sobre la duda que ustedes tienen, ¿no? No, obviamente. Sabemos cómo está todo el fútbol, que todos están pasando situaciones complicadas, pero bueno, eso estamos arreglando para ver el tema de cuándo vamos a la pretemporada, todo ese tema, que seguramente en estos días se va a estar solucionando todo. Para ir de pretemporada me quiero imaginar que quieren cobrar algo de lo que les está debiendo para que se vayan más tranquilos ustedes. Quizás los chicos que menos ganan cobran un poquito también y ustedes cobran una parte, como para ir tranquilos y ustedes encerrarse ocho días, una cosa así. Sí, seguramente. Obviamente que hay que pensar también en lo que tienen familia, que obviamente nosotros, por ahí los chicos que están solos, vamos una semana y estamos todos encerrados, no hay ningún gasto. Pero el tema es complicado, vos tampoco podés estar encerrado y teniendo tu familia sin dejarle un peso, ¿viste? Pero bueno, pienso que se va a solucionar en estos días y para tratar de hacer la pretemporada, que sabemos que es muy importante para este semestre, que tenemos que ir en busca del objetivo. Porque si llegan mañana a un arreglo, digamos desde el domingo a la noche, lunes a la mañana, empezarían ahí. Claro, eso seguramente ya lo va a decidir. ¿En estas horas no también? Sí, el cuerpo técnico también, qué día le parece más cómodo a ellos también. Así que bueno, solamente esperar y nada más. ¿Cómo está yendo la pretemporada? Llevan dos días. Por lo que yo vi en estos dos días, parece que no vinieron excedidos de peso porque los vio corriendo de una manera impresionante. No, no, la verdad que re bien. Justo ayer, como fue el primer día, el profe nos pesó a todos y la verdad que se quedó conforme. Pero bueno, vamos a ir de poco también. Sabemos que tenemos que entrenar duro para todo lo que viene y esperemos en la pretemporada que sea lo más exigente posible también para llegar de la mejor manera. Vienen 18 partidos que son 18 finales. Vos tenés mucha experiencia en lo que es este fútbol. A mi entender, parecería como que Atlanta, Morón, Platense, que tuvo un sprint impresionante en los últimos partidos, se metió en la pelea. ¿Parecía que fueran ellos tres los grandes candidatos a pelear el ascenso? No, yo... Ahora yo pienso que no hay ningún candidato todavía. Obviamente, como se vieron las cosas, Platense fue a hablar en mitad del torneo, estaba último y mirá cómo terminó. A un punto de nosotros. A un punto de nosotros, pero obviamente, viste lo que es el torneo, lo que es el fútbol también. Y nosotros sabemos que vamos a pelear de un principio. Sabemos todas las cosas que tenemos por mejorar y obviamente, ojalá que se nos pueda dar el ascenso que todos esperamos. Por las lesiones que han tenido, Atlanta va a tener tres refuerzos que van a ser para mí importantes para el recambio que ustedes necesitan. Va a estar PON, va a estar Guerra y va a estar Vicente, que casi no estuvieron en el campeonato por X motivo. Son como tres refuerzos importantes para este planteo. Seguro, nosotros sabemos. Fernando nos dice todo el tiempo del tema de la competencia. Mejor si estamos todos. Así estamos entrenando y bueno, esperemos que hagamos una buena pretemporada. También a los chicos les va a hacer falta por lo que venían parados, pero bueno, esperemos que se solucione todo esto y arranquemos de la mejor manera el año. Te agradezco mucho, como siempre. Gracias.